¡Ey! ¿Qué? La salida de uno de los jugadores atacantes del equipo, ¿no? Me habéis dicho muchos que venda a Malcom No voy a vender a Malcom, ¿vale? Porque no me voy a quedar Ni a Coutinho, ni a Mbappé Ni a Dybala De suplente, ¿no? No me voy a quedar a uno de esos jugadores como suplente Entonces, la idea Es que salga uno de estos jugadores cedido una temporada Messi bajará de media Venderemos a Messi Y se quedará pues el que haya salido cedido, ¿vale? Y no tendremos que fichar a ningún jugador más Poco más También me habéis dicho que cedo a Vinicius, a lo mejor No, la verdad es que no voy a ceder a Vinicius Que por cierto, no sé por qué no he rechazado esto No, no voy a ceder a Vinicius Vinicius es el jugador extra, ¿vale? Vinicius puede quedarse aquí en la plantilla sin problemas Y Malcom, como digo, es suplente Es suplente, va a seguir siendo suplente Y tiene que salir uno de los tochos Si no sale uno de los tochos, pues entonces, claro Claro, es que si no sale uno de los tochos Pues podríamos también poner cedibles a Dembélé Podríamos poner cedible a Munir Podríamos poner cedible a Malcom Y podríamos poner cedible a Vinicius ¿Vale? Bueno, Vinicius no Vinicius no Vinicius es jugador extra Vinicius puede... Vinicius se queda, ¿vale? Aunque... Aunque tengamos jugadores de más Puedo poner los cedibles a todos Pero la idea es que salga uno de los tochos, ¿vale? Uno de los cuatro... Que son mejores Y nada más, ¿vale? Tenemos el primer partido de liga Jugaremos contra la Real Sociedad No voy a jugar el partido, ¿vale? Pero lo tenemos aquí Este partido contra la Real Después hay partido contra el Madrid Haremos un modo entrenador Es un partido importante de... De liga Y vamos a ver que aún se sacamos Estoy viendo Podría jugar a Leñá Podría jugar a Leñá Oye, el banquillo se pone como le da la gana, tío Yo el banquillo Es que no sé Es que se pone siempre como le da la gana, tío No voy a tocar mucho más Vamos a poner a Dembélé Y voy a quitar a Messi Voy a quitar a Messi Porque Messi está cansado Y después tenemos un partido contra el Madrid, ¿vale? Así que mejor que Messi descanse Que Messi esté preparado para ese partido contra el Madrid Como digo Vamos a jugar así, ¿vale? Con Dembélé, Dybala, Neymar Coutinho por ahí Un equipo bastante... Bastante raro, ¿no? Va a ser difícil que repitamos alineación En algún... En dos partidos seguidos, ¿eh? Va a ser prácticamente imposible que repitamos un once Pero bueno, ya veremos Ya veremos qué pasa, ¿no? Ganamos a la Real Gana también el Madrid Y de momento, pues... Uno de uno, ¿vale? No podíamos ir mejor ¡Ojo! El mejor jugador de Europa ¿Será Messi? Pues sí, es Messi No hay mucho misterio Es Messi Alineá acaba de subir del equipo filial Pero su adaptación al once está siendo muy buena Bueno, subió la temporada pasada del equipo filial Pero... Lo que diga Sube el rol de promesa a dos Vale Oferta por Coutinho del Manchester United Espero que sea de cesión Espero que sea de cesión De momento tampoco vamos a aceptar la de Coutinho, ¿vale? Porque la idea es que el jugador que salga sea de igual Vale, pero bueno Tenemos ahí la de Coutinho La tenemos guardada, ¿vale? La tenemos guardada y será el último día cuando decidamos ¿Vale? Será el último día cuando decidamos quién es el que sale Vamos a ver Es de cesión Porque si no es de cesión Vale, es una oferta de cesión Por la que nos pagan 15 millones Claro, es que... Es que es una cesión Por la que además nos van a pagar un pastizal Vale La oferta de cesión por Coutinho Que la vamos a cerrar en unos 16 millones, ¿vale? Es que además vamos a ganar muchísimo dinero con la cesión, ¿eh? Es que por eso la cesión Es una buena opción, tío Yo lo veo la mejor opción Bueno, mejor jugador de Europa Messi En segunda posición Cristiano con la Juventus En tercera Cavani con el Paris Saint-Germain Hombre, quizá esperaba Quizá esperaba otros jugadores No sé, Cristiano Pues sí, pues es Cristiano Pero Cavani No sé, quizá Neymar, ¿no? El jugador más importante O con más valoración que Cavani, ¿no? En el Paris Saint-Germain En fin, no sé Ofertas por Rakitic y Muriel, hombre Rakitic Y van Y van Y van Y van Y van Y se van A ver, a ver, a ver A ver Quiero vender a Rakitic Pero es que Pero es que Lo vas a acceder El Istanbul Lo quiere gratis Lo quiere gratis 25 millones Que tiene 38 de cláusula Que tiene 42 casi De valor de mercado Y lo queréis por 22 millones Y Munir se queda, ¿eh? Munir se queda La oferta era de cesión, ¿verdad? La oferta era de cesión Y no me he dado cuenta, ¿verdad? Sí Sí Tiene toda la pinta Vale, ¿la he cagado? Sí La he cagado Ya Da igual, da igual Teníamos la oferta de cesión Por Coutinho, ¿vale? Prefiero, ¿vale? En esa situación Ceder a Coutinho Que ceder a A Munir Bueno, aquí la charla Al equipo Vemos ahí el equipo Que, bueno Más estrellas Imposible, ¿no? Nibala Messi Neymar Coutinho Mbappé Tiago Pogba Una locura Vamos a ver qué anza sacamos Lenglid Muy motivado De cara al partido Que juegue por Varane En el lateral Tenemos a Álava Ahí Vamos a darle la oportunidad A Sao Sao que, por cierto Madre mía, ¿eh? No sé cómo ha acabado Este jugador, ¿eh? Pero el partido Ese contra España, tío Mal, ¿eh? Bastante mal, tío Estaba Estaba bastante mal, tío Bueno, va a jugar Arthur Va a jugar Arthur Va a jugar Munir Va a jugar Munir, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está ahí bien Motivado Que juegue Munir Vamos a probar esto ¿Vale? Vamos a probar Con Messi de media punta Y con Dybala en banda, ¿vale? Porque jugamos contra El Atlético de Madrid Si no me equivoco Con Messi en la banda Y Dybala en media punta Y no me terminó de gustar No me terminó de gustar Messi en la banda Dybala en el medio Tampoco Así que vamos a probar Esta combinación ahora, ¿vale? Messi atrás En el medio Y Dybala arriba Coutinho bastante bajo de moral Lo vamos a secar de aquí También vamos a secar a Rakitic Que no sé qué hace Y podríamos poner en el banquillo también A Kylian Mbappé Para este clásico Vale, creo que es un buen equipo Creo que es un buen once Un buen equipo Vamos allá Contra el Madrid 95 95 de espíritu de equipo Hay que subirlo Hay que subirlo Han llegado muchos jugadores nuevos Y hay que subir el espíritu de equipo Y lo haremos Lo haremos, por supuesto Vamos allá contra el Madrid ¿Vale? Partido Segunda jornada, eh Segunda jornada de liga Tenemos ya un clásico contra el Madrid El once del Madrid No lo hemos visto Keylor, Odriozola Ramos, Otamendi Nacho Casemiro, Kroos Bale, Asensio, Modric Y arriba Karim Benzema Vale, ese es el once del Madrid Y nada, tío Segunda jornada de liga Clásico contra el Madrid Vamos allá Camp Nou Barça-Madrid El turno del vestuario Sí, lo tenemos aquí Ahí vemos a todos los jugadores El equipo listo Y ya está, tío Sin más Givala que de momento Es el jugador que queremos sacar Pero de momento está en el equipo Lo vamos a utilizar Y esperemos que hagan buenos partidos Ojo al Englet Ojo al Englet Ojo, cortado esa jugada, tío Empieza el Madrid ya fuerte, eh A ver, empieza el Madrid fuerte La ha cagado el Englet Ojo Benzema dentro del área Ojo Benzema dentro del área Vale Bale que habrá para Nacho en el lateral Nacho para Benzema Benzema No se puede tirar peor, eh Ojo Benzema dentro del área Con Benzema Benzema que la tira afuera Y menos mal, eh Porque era el primero del Madrid Acaba la primera parte 0-0 Nos vamos al pato al descanso El Madrid que ha tenido un par de ocasiones Nosotros no hemos tenido ninguna El Madrid tiene la posesión El Madrid tiene el control del partido No sé No sé que podríamos cambiar realmente Para mejorar esto Es que Es que no sé, tío Estoy viendo Madrid superior Más que superior Con el control del balón, ¿no? Quizás la segunda parte Puede hacer algún cambio Ahora en el descanso No voy a cambiar nada Pero más adelante Puede que sea que algún A un centrocampista Ahí para Mantener un poco más el balón Un jugador como Thiago, quizás No sé, veremos Veremos A ver qué A ver qué podemos hacer Vamos a jugar a la contra, eh Van Dybala y Munir Vamos Ahí está Dybala Para Munir Munir dentro del área Munir Que lo aguanta Munir Toca con Dybala Dybala para Pogba Pogba dentro del área Tira centrado Keylor Era una buenísima ocasión Y entre Dybala y Munir La han desperdiciado completamente Ojo Messi con Neymar Neymar en el lateral del área Recorta Toca atrás para Messi de nuevo O Messi con Munir Dentro del área Munir Munir que la pone para Sao Sao, Sao, Sao Para colocar el centro Remata Dybala Y se va afuera Ojo Marcelo que la pone para Bale Bale con Benzema Bale con Benzema El despeje del Englid Que es lamentable Lo siguiente Y Benzema que marca Marca Karim Benzema Vamos a ver de nuevo La acción repetida Marcelo que ha salido Como lateral derecho Por Odirozola Pone para Bale Bale con Benzema La ingleta ahí Con Benzema Y después no sé Como la engancha ahí Benzema De volea Tampoco la para Ter Stegen No era un tiro muy difícil Por lo menos No lo he visto así Y los cambios que se hacen En el minuto 80 Cuando yo los he hecho En el 64 0-1 se pone en Madrid Vamos a ver si con los cambios Ahora podemos cambiar algo Y empatar el partido Al menos Oye ¿Qué hacen los defensas, tío? ¿Qué hacen los defensas? Le pasa el balón por delante A Inglid y a un titi Y no lo despejan No hace nada Ninguno de los dos Madre mía Dembele acaba de salir aquí Tiene más de 90 de velocidad Y no coge ese balón No entiendo Estamos en el descuento Balón largo para Benzema Se acabó el partido Se acabó el partido Vale, ya No hay tiempo para más Se va a quedar Perdiendo tiempo en el córner Mmm Sí No, no lo sé Va a poner en el centro Se ha acabado el partido Se acabó el partido El Madrid ha ganado El clásico ¿Merecido? Sí ¿Merecido? Sí Cosas que no me han gustado Hostia, pues no sé Teníamos ahí Una buena oportunidad De contratar Y Dembele no ha llegado Un balón que le ha puesto Munir, creo que ha sido No lo entiendo Dembele acaba de salir al campo Con 90 de velocidad O más de 90 de velocidad No sé Y después tampoco me ha gustado El hecho de que no salga el balón En 20 minutos Hago los cambios en 64 Y siempre se acaban Haciendo en el 80 No sé Hemos tenido alguna ocasión El Madrid ha jugado bien El Madrid ha jugado bien Y ha merecido ganar El Madrid ha merecido ganar Sí que es verdad que el gol Viene de una jugada de mierda Porque se viene ahí El pase Y el rebote Y no sé qué Pero el Madrid ha merecido ganar Y ha ganado el partido No hay mucho más que decir Me jode Me jode La verdad Perder el segundo partido de Liga Me jode Perder contra el Madrid Pero es así Es así Hemos perdido contra el Madrid Y ya está No hay mucho más que decir Ni que ver Aquí tenemos el traspaso de Coutinho Que es una cesión Ya veis aquí que sería de 16 millones ¿Vale? El traspaso Es que no le veo ningún inconveniente Nos dan 16 millones Nos quita a un jugador Que ahora mismo nos sobra No veo nada de malo Bueno, lo que sí veo de malo Es que me gustaría que fuese Dibala Que saliese De hecho nos vamos a mantener El día 31 ahora Y vamos a ver Si en este último día de mercado Llega esa oferta por Dibala ¿No? Esa oferta que estamos esperando También Rakitic Le voy a aceptar La siguiente que llegue Y vamos a ver Si llega alguna oferta Pues como digo Por Dibala Por Mbappé Por Neymar Por alguno de estos Rakitic Hemos aumentado esto A ver Me sale rentable Seguir aumentando esta mierda 24.700 ahora Creo que no me sale rentable ¿Vale? Tenemos un buen presupuesto De fichajes No me hace falta el presupuesto Vamos a vender a Rakitic ¿Vale? Estamos prácticamente Regalando a Rakitic ¿Vale? Estamos regalando a Rakitic Pero es esto O comernos a Rakitic O bueno O gastar horas Gastar horas Que al final no No es algo que Me haga mucha gracia tampoco Tenemos una oferta Por Malcom Del Paris Saint Germain También es de cesión Pero bueno Teniendo la cesión de Coutinho No voy a ceder a Malcom ¿Vale? Porque veo más como suplente A Malcom Que a Coutinho Sinceramente Me vendrá ahora alguno Diciendo que Que como cedo a Coutinho Que no sé qué Pues De momento Coutinho es el que sale cedido A no ser que recibamos Una oferta final ahora Por Dibala Por eso vamos a ir avanzando De uno en uno A ver si recibimos esa oferta Oferta la que tenemos ahora Por Terestegue Evidentemente Que vamos a A rechazar No voy a ceder a Terestegue 11 horas 11 horas ¿Qué me cuentas ahora? No me cuentas nada 10 horas ¿Alguna oferta? Nada Pues seguimos Seguimos en un uno ¿Vale? Y en la última hora Pues si tengo que aceptar La oferta de Coutinho Pues la aceptaré ¿Vale? Es así No me gustaría ceder a Coutinho Me gustaría ceder a Dibala Ya lo he dicho muchas veces Pero si no llega la oferta Por Dibala Es por eso que puse A varios jugadores cedibles ¿No? Puse varios jugadores cedibles Por esto Por si no llega la oferta Por Dibala Pues al menos tenemos La de Coutinho Yo creo que es que Sinceramente No pueden llegar ofertas Por los jugadores recién llegados Creo sinceramente Que es eso ¿Vale? Que no pueden llegar ofertas Por los jugadores recién llegados Porque si no No tiene sentido esto Bueno Estamos avanzando aquí De uno en uno Ya veis que Cero ofertas por Dibala Cero ofertas por Neymar Cero ofertas por Mbappé Jugadores que han llegado este año Cero ofertas también por Dembélé Ya no son cero ofertas Por Dembélé ¿Veis? Ahora mismo Los únicos que no tienen ofertas Son los jugadores que han llegado esta temporada Es decir Mbappé Neymar Y Dibala En fin Tenemos ofertas por Dembélé Igualmente es de cesión ¿Vale? Es otra cesión Igual que la de Malcom Igual que la de Coutinho De momento a esperar Y tenemos también una oferta por Munir Creo que era Que me imagino Que también es de cesión A ver Sí, efectivamente La oferta por Munir También es de cesión Es del Bayern Leverkusen Y por aquí se han interesado El United por Coutinho El Mónaco por Dembélé Y el PSG por Malcom Vamos a lanzar una hora más Quedan dos ¿Algo? Pues última oportunidad O llega ahora O el que se va es Coutinho Bah, es por Ter Stegen, tío Pues nada, Coutinho Saldrá cedido un año Saldrá cedido un año ¿Vale? Perderemos a Coutinho En esta temporada Y volverá Volverá ¿Vale? Tranquilidad, ¿vale? Todos los que queréis a Coutinho Yo también quiero a Coutinho Y volverá Volverá, ¿vale? Se va Para volver Coutinho Que se va por 16 millones Al Manchester United ¿Vale? Coutinho se va al Manchester United Y Dibala se queda en plantilla ¿Vale? La idea era al revés La idea era Que Dibala se fuese cedido Y Coutinho se quedase ¿Por qué se va Coutinho cedido? Pues porque en el directo Me dijisteis que fichase a Neymar Si no hubiese fichado a Neymar Coutinho seguiría en plantilla ¿Vale? Eso quiero que también Quede bastante claro Neymar en el equipo del mes Pues yo tampoco le he visto a Neymar Grandes partidos, ¿eh? Igual en el partido Que saltó contra Real Pues ha hecho un partidazo Pero Yo no le he visto Grandes partidos A Neymar Bueno, tenemos partidos internacionales Con la selección Coutinho abandonado el club En calidad de seguido Es una pena Es una pena Pero es lo que hay Es lo que hay Tenía que salir uno ¿Vale? Tenía que salir uno Y ha sido Coutinho Me habría gustado Que saliese otro jugador Pues sí Me habría gustado Que saliese cualquier otro jugador Menos Coutinho De hecho habría preferido Que saliese Neymar Antes que Coutinho Aunque Neymar tenga 93M Y tal Habría preferido Que saliese Neymar Porque no estaba La pasada temporada en el equipo Pero bueno Coutinho se va a un año Volverá la próxima temporada Y volverá a ser titular indiscutible ¿Vale? Así que Tranquilidad Y nada Por aquí tenemos Ofertas por Ter Stegen A ver Una pregunta Las cesiones no se pueden romper ¿No? No Las cesiones no No se pueden romper Vale Era simplemente por Por mirarlo Vale pues Ya está No hay No hay más que mirar ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Vamos a quitar A Divalda de Cedible Vamos a quitar A Mapper Cedible Vamos a quitar A Neymar Vamos a quitar A Dembélé Vamos a quitar A Malcom Y vamos a quitar A Munir ¿Vale? Vamos a quitar A los jugadores Que había Cedibles Porque ya ha salido Coutinho Y ya la próxima temporada Pues veremos lo que hacemos ¿Vale? En teoría La idea es que Es que Messi baje No es que me interese Que Messi baje Pero Por razones obvias Ya ha bajado De 94 a 93 En una temporada Pues esta temporada En principio Bajará 92 Incluso menos Así que Hay que estar preparados Y preparados estamos ¿Vale? Porque para la próxima temporada Si Messi baja Pues ya tenemos a Coutinho ¿Vale? No habría que buscar Ningún sustituto Vale Pues tenemos partido Contra Croacia ¿Vale? Con la selección española He estado mirando antes el equipo Creo que esta va a ser La formación titular ¿Vale? Con Vegea la portería Carvajal, Pique, Ramos Jordi Alba Busquets Tiago Isaúl Asensio Isco Como media puntas Y Diego Costa Como delantero La formación Es la que me he encontrado ¿Vale? Es la que me he encontrado Y simplemente Pues he puesto a los jugadores Que me parecían mejores Esto mira Si a Isco lo pongo de MC Tiene más media Y la convocatoria Como ya sabéis No la hice Porque no lo pasé sin querer Vamos No es por nada Y lo que estoy viendo Lo he ordenado antes Como si fuese un banquillo Y reserva Porque Estaba así Estaba así puesto Estaba así puesto ¿Vale? Estaba como si fuese un banquillo Y una reserva En la convocatoria Digamos Pero no Vemos que Vemos que es así Vamos Que me parece lo más normal del mundo ¿No? Que estén todos los jugadores convocados Como pasa la vida real Vale Pues ya está La convocatoria Pues ya la haré a mi gusto En el próximo parón Y de momento Este es el equipo Vamos a poner A Vamos a poner A Es que No sé que hace Iborra la selección La verdad Vamos a poner a Podríamos poner a Suso Está coque por ahí Pero vamos a poner a Suso Porque veis que Suso De media punta Tiene 84 Tiene más valoración Como media punta Que como extremo derecho Que es su posición natural Digamos Va a jugar a Azpilicueta Y va a jugar a Gallá Va a jugar a Azpilicueta Va a jugar a Gallá Quepa la portería Paso sinceramente De poner a A Iborra Por muy bien que esté Y ponemos a Morata Coque Pues coque Prefiero poner Asensio Es que es Asensio Voy a poner Asensio Ya está Croacia 1-0 Amistoso Venga Si son partidos Tampoco Tampoco son partidos Muy importantes Estos No son de Clasificación Ni nada Son simplemente Partidos amistosos Queremos probar cosas Efectivamente Estos partidos Son para probar cosas Y estos partidos Son para hacerlos En modo entrenador Para subir el espíritu de equipo Pero como estamos Estamos aquí en una serie En Youtube No creo que No creo que sea Lo más recomendable No creo que sea Lo más recomendable Estar perdido tiempo En partidos En modo entrenador Con la selección Oye Si os gustaría Que lo hiciésemos Dejádmelo en comentarios Pero vamos Yo lo veo Sinceramente Una pérdida de tiempo Esto es una liga máster Con el Barça Y la selección Es un añadido Pero es eso Sin más Un añadido No hay que buscarle más No hay que buscarle más Vamos a saltar el partido Contra Alemania Empatamos a uno Contra Alemania Alemania es una buena selección No lo veo Un mal resultado Y nada tío Vamos a seguir un poco más Tenemos aquí Dybala sube 91 No no Espérate Si al final Va a ser mejor Quedarnos con Dybala Empezó con 89 Y ya va por 91 Y estamos en ¿Septiembre? Creo que sí Hemos acabado agosto Estamos en septiembre Septiembre Y Dybala ha subido ya Dos puntos y media Pues igual no es tan mala idea Quedárnoslo Igual Igual no sale hasta bien Tenemos aquí Jugadores que nos pueden interesar A Hummels no me interesa Tío Si a Hummels Lo tuvimos ya en el equipo Y lo hemos Cambiado por Por Varane No me interesa No me interesa para nada Y de aquí Pues igual Marquinhos Podría llegar a interesarme Pero tampoco te creas Tenemos partido contra el AZ Alkmar La Champions La fase de grupos De la Champions Que no hemos visto el grupo Tío Como no hay sorteo Ni nada Pues no vemos No vemos el grupo Ni nada Aquí tenemos el Mundial de Clubes De Clubes Clubes No Mundial de Clubes En fin No tenemos Más que nosotros Estamos nosotros De momento solos aquí Aquí tenemos la Champions Vamos a ver Vamos a ver Qué equipos hay Vale Aquí tenemos nuestro grupo Con Chelsea El Olympique de Marsella Y AZ Almar El Chelsea Que viene de ganar La Europa League Chelsea Al que nos hemos enfrentado A la Supercopa de Europa Y al que también Nos vamos a enfrentar En este grupo Veamos los grupos Grupo A para Juventus Real Madrid Sporting Y Young Boys Grupo B Oporto Tottenham Galatasaray Victoria Pilsen Grupo C Lovato Montil Moscú Inter Brujas Y Michiyan El grupo D es el nuestro Grupo B para Liverpool Atlético de Madrid Benfica Y el Esteagua De Bucarest Creo que es Salke 04 Roma Esparte de Moscú Y Pau Paris Saint-Germain United Fenerbahce Slavia Praga NLH Y en el H Shakhtar Donets Mónaco Ajax Y Celtic Menudo grupo Menudo grupo En fin Nuestro grupo No es demasiado complicado Vamos a ir A este primer partido Contra el AZ Alkmar Vamos a ver Vamos a ver Como nos queda el 11 No realmente Es que el 11 Como nos queda el 11 Podría quedar así Yo creo que esto es lo mejor Porque Dybala Es que la banda Tampoco lo he visto Este partido Es que no he visto a Dybala No estoy viendo a Dybala En ningún sitio Neymar Tampoco lo estoy viendo No sé Hay que darles Hay que darles oportunidades Tengo que acostumbrarme A jugar con ellos Bueno En modo entrenador No juego yo Pero Para cuando juego Para cuando juego Sí Y nada Dybala jugará como delantero Messi como media punta Lo estoy viendo mucho más Como media punta No sé si habrá bajado Mucho la velocidad 85 de velocidad Yo creo que habrá bajado Algo de velocidad Messi Como es normal También os digo Creo que lo mejor es esto Creo que lo mejor es esto Neymar y Mbappé en las bandas Dos jugadores rápidos Dybala como segunda punta Arriba Y Messi Y Messi en el medio Creo que es como mejor Va a jugar el equipo Creo que esto es Lo mejor que podemos hacer El banquillo ya lo cambiaré Y como digo Ahora mismo Yo creo que el equipo titular Debería ser este Vamos a poner a los jugadores Así más motivados Para el partido Y ya está Ya está tío El equipo no No tiene mucha gana De jugar contra la Z A ver No es aquí el rival de la hostia Pero es Champions tío 0-2 Ahí está Primera victoria Primero los tres puntos En la UEFA Champions League El Chelsea Que también ha ganado La Olympique de Marsella Y tenemos a Varane Que ha aprendido La habilidad de capitanía Claro que sí Se lo puse Se lo puse cuando terminamos El episodio anterior Que por cierto También cambia los dorsales De hecho Claro No he cambiado Los dorsales Con la salida de Coutinho No No he cambiado Los dorsales Con la salida de Coutinho Dybala está con el 25 El resto de jugadores Aquí tienen su número Y Dybala debería haber cogido El 7 de Coutinho Pero bueno Da igual Ya se lo pondremos En el mercado de invierno Y tenemos ahora El partido contra el Atlético de Madrid Pues Podríamos hacerlo Joder Que calendario Oye tío Pero que calendario De liga es este Real Sociedad Real Madrid Atlético de Madrid Villarreal Valencia Betis Esto es Copa Sevilla Athletic Club De Bilbao Pero bueno Pero que 8 primeras jornadas Son estas tío Son prácticamente Los 8 equipos más fuertes De primera tío Nos enfrentamos En las 8 primeras jornadas De liga Prácticamente A los 8 mejores equipos De primera Y sin el prácticamente Nos enfrentamos A los 8 mejores equipos De primera Increíble Increíble El calendario Que tenemos tío Bueno pues Tenemos este partido Contra el Atlético de Madrid Y yo creo que lo vamos a dejar Ya por el siguiente episodio Vamos a ver aquí El Ojeador Tío El Ojeador Está pesado No sé No aparece nada aquí Ya está Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Hemos tenido Clásico contra Madrid Lo hemos perdido Hemos tenido El final del mercado Ha acabado saliendo Un Coutinho cedido Hasta la próxima temporada La próxima temporada En principio En teoría Venderemos a Messi Si se ha bajado demasiado Y nos quedaremos Un Coutinho Y nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós